así como las ves tienen lombricomposta bienvenidos al canal 112 agricultura orgánica esta es la segunda parte de lombricomposta rústica en la parte de arriba encontrarás la primera parte el primer paso para la elaboración de la lombricomposta es la captura de lombrices las vamos a encontrar en los estercoleros de vacas o caballos se encuentran con mayor frecuencia cuando el estiércol ya está seco entonces procedemos a la captura como el siguiente paso vamos a elaborar un contenedor para lombricomposta los materiales que vamos a ocupar son reciclados en mi caso voy a ocupar un encendedor una navaja una cubeta que ya no ocupo y un garrafón que ya no sirve ustedes van a ocupar los materiales que tengan disponibles en la casa este es un prototipo para que ustedes seguen cómo pueden elaborar su lombricompostero como siguiente paso vamos a ocupar pasto seco estiércol fresco y las lombrices capturadas para establecer la lombricomposta lo primero que tenemos que hacer es poner el pasto de manera uniforme luego aplicamos las lombrices capturadas lo que sigue es poner el estiércol fresco más adelante te mostraremos cómo puedes utilizar su lombricomposta y de exiliado y por último agregamos una capa de pasto seco el estiércol fresco que le aplicamos a la lombricomposta va a servir para que se alimente por un promedio de un mes mientras se establece cuando pase el mes se va a alimentar la lombriz cada 15 días con una ración de alimento que ya mostramos en la primera parte los riego son cada tercer día con un promedio de 200 mililitros de agua más o menos el promedio mínimo de lombricomposteo es de 6 meses y máximo es de 8 te invitamos a que te suscribas al canal que te suscribas al canal